Un grupo gritaba, la única iglesia que puede dar luz al mundo es la que está en llamas. Cuando vi a un hombre todo vestido de negro, completamente de negro, subirse al pico de una de las iglesias que quemaban y con toda la fuerza, bajo los aplausos y los gritos, empujó a la Virgen Santísima para que cayera, porque no se quemaba. Y ayer me tocó ver tantas cosas, además de oír. Mientras buscaba unas velas, ustedes saben que hay velas de cristal que tienen al Sagrado Corazón, imágenes de santos, al Inmaculado Corazón. Pues ahora la última moda, eso lo acabo de ver, son que ponen al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón, pero los rostros no son de Jesús, ni de María, ni de los santos, sino que son de artistas. Glafemia total. Entonces, al oír a estas personas decirme, el demonio está suelto, en todos lados está suelto. Y por dentro yo oír una orden, átenlo, no se queden contemplando al demonio azotar todas las dimensiones de la humanidad, átenlo. Y me vine a la capilla y le dije, madre, yo sé que esa frase, átenlo, venía de ti. Y por eso cuando oí la homilía hoy, dije, tengo que compartirlo. Era una orden de la Virgen que nos decía, átenlo. Le dije, madre, ¿cómo lo atamos? Y me dijo, con la única cadena que yo puedo poner en sus manos, el Santo Rosario. Gracias. Gracias por ver el video.